¡Suscríbete al canal! 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 I got some form of damage. Why the hell am I going so slow now? What the fuck? I swear I've made no contact with anyone. I don't understand. No, James. Come on, mate. Defend your position. No way was it a cone that was causing that. What? Ha, that's amazing. He's on your left. Oh, Jesus Christ, bro. Yep, that was bound to happen. Incident in Variante de la Rogia. It looks like the road on your right is still there. You're clear left. Stop, bitch! What is that, man? My God, man! Stop! My God, man! What is that, man? On the right, clear right. On the right, clear right. We'll deal! So bad, I don't get it. Three, two, one. Right here. Whoa! 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 Yes. Ahhhhhh... Nice. Whoa! Whoa! No, tu hijo de verdad buena ¿Qué es eso? ¡Japierdole! No, no, no. She could have spun. Car left. Clear left. What the hell? Come on, don't let him get away. Left side. Well, I will spend. Porque los pilotos de Redline suelen hacer Unos carrionas bastante interesantes Madre mía, el rejoin, la madre que me parió Sousa, la madre que me parió Sousa, la madre que me parió Sousa Miguel, chico, ¿qué cojones haces, Miguel? ¿Qué pollas haces, Miguel, tío? ¿Qué haces, Miguel, tío? ¿Qué cojones haces, Miguel, tío? ¿Qué pasa contigo, Miguel? ¿Qué cojones pasa con Miguel, tío? Luego le da el detrás también, eh Que le da el detrás puto ansias también, tío El Diego Sousa Después de estar fuera de pista También le da Eh, j'ai rien fait J'ai rien fait Ah bah, y'a pas La que me ha preparado el número 4 Madre mía Madre mía, tú No sé si era necesario We passed them on the high side Yikes León 13 Carbide You had the position When the yellow flag came out The car is fine The car is fine No me escupan el auto No La rueda quedó desalineada Que sé que estaba de Q Pero no No tengo coche No tengo rueda Qué mierda, boludo La había clavado Había clavado, boludo Y termina donde había salido I don't think I can Oh my Truck Pero tío, que han querido hacerme el freewide Han querido dejarme en medio Me la han jugado, me la han jugado Me la han jugado Mira, mira, mira Mira cómo te la juego Mira cómo te la juego Ahí, 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 ahí Eso es Eso es, pavo Dame, dame Empuja, empuja Vamos 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 No, qué coño No, no, no No puede ser, gente No puede ser Don't come up What a time to look to the right Holy shit